¿Cómo es tu nombre? Damián Jiménez ¿Y Damián, en qué puesto jugás? De 9 ¿Qué edad tenés? 18 Bueno, contame un poquito las características que tenés Nada, soy un jugador un poco rápido, de buena altura y me gusta mucho también jugar por afuera, para la misma velocidad En el fútbol actual hay que luchar mucho, o sea, ya no es más el 9 de antes, paradito, esperando un centro, no, acá hay que correr, ¿no? Sí, ya no es más el 9 de área que supuestamente dicen, así que vas a hablar de todo el equipo que tiene que correr Claro, no solo te lo pide el técnico, sino en el vestuario, con los muchachitos, tus compañeritos, ¿no? Che, también, movete un poco, porque si no, no va esto Sí, sí, piden que ayudes y que no me quede siempre en el área, así que es también un poco de ayuda para el equipo Muy bien, ¿de qué barrio sos? Yo de cuarto y quinto Bueno, un saludo ahí a la gente Saludo para todos y gracias Muy bien, estamos con otro de los, de las promesas de San Miguel, ¿cómo es tu nombre? Martínez Juan ¿Cuántos años tenés? 19 ¿De qué barrio? De Granbur Bueno, contame, ¿qué puesto? De lateral derecho Bueno, también, vos sos carrilerito, ¿no? Te voy a correr mucho, me hacen correr demasiado Y hay que pedirle a tu muchachito, ¿no? Que pase de vez en cuando Y sí Y ayudame un poquito también Sí, a veces con la marca, que vuelva el volante para que no corra demasiado yo La parte física es fundamental hoy, ¿no? Sí, demasiado Para nosotros los laterales, que tenemos que hacer toda la banda, es fundamental Es fundamental ¿Qué te gusta? ¿Desbordar y tirar el centro? ¿O sos un cuatro que cuando llegás a tres cuartos de cancha ya se la das a los centrales? Y depende de la situación, hay veces que si se da el partido para que pase más al ataque Pase más al ataque y si no, me quedo en mi quintita cuidando la posición Claro, claro ¿Primero la marca y después será? Sí, seguro, sí, obvio Bueno, mandale un saludo a la gente de Granbur Un saludo a la gente de Granbur y a toda la familia Muy bien ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Lucas Rodríguez, hola ¿Qué edad tenés? 19 ¿Qué puesto? 9 Bueno, bien Bueno, vos sos flaquito, así que bajás Sí, la velocidad también ¿Sí? Sí Hay que correr, te piden los muchachitos que corren Bien, velocidad que recuperemos Claro Y si perdemos una pelota hay que recuperar entre todos Claro, entre todos Sí ¿Algún gol que recuerdes último? No, contra Fénix Muy bien, querés llegar a AFA, ¿no? Sí Como todos los jugadores que estamos acá en Liga, queremos llegar allá y llegar a primera Llegar a primera ¿Vos de qué barrio serás? De 25 de mayo, José Paz Muy bien, mandale un saludo ahí a la Hola, le quiero mandar un saludo a todo mi barrio Y bueno, a todo hincha de San Miguel